Posterior al partido que el porvenir empató 2 a 2 con Argentino de Quilmes tenemos la posibilidad de ver con el goleador, con Sergio Saromone Bueno Tano, me imagino que contento por anotar por 2 Si, contento a media porque no nos pudimos llevar los 3 puntos Estaba todo dado para que nos llevemos, sumemos a 3 contra un rival difícil y bueno, nosotros sumar a 3 casi mucho no lo hacíamos y bueno, venimos de 2 derrotas y eran los más lindos sumar a 3 pero bueno, ya está ¿Crees que de igual manera por ahí más por los primeros 45 minutos ¿El porvenir fue mejor que el visitante? Si, fuimos mejor, pienso que tuvimos, intentamos más, más que ellos que ellos por ahí se basaban en tirar la pelota para Valenti y que se las baje y nosotros más o menos intentamos jugar y tuvimos la más clara el segundo tiempo también, pienso que tuvimos más fino, un poquito más fino que ellos y bueno, ellos empezaron a, veían que se le venía ya, se terminaba el partido empezaron a tirar centro y bueno, se encontraron con el gol ese de Valenti, ¿no? ¿Y cómo te vas sintiendo por ahí con Guille Correa arriba jugando los dos juntos? Creo que con el Correa de los partidos un poco se van afianzando los dos No, me siento bien, bien, un jugador barro, Guille y bueno, aparte se entrega al máximo va toda, choca, choca con todo el mundo, una fiera No, yo me siento bien con toda, con Guille Carrizo Hoy Román entró, nos dio esa cuota de fútbol que nos faltaba por ahí pero bueno, nada, hay que seguir mejorando por ahí tenemos que manejar un poquito más los partidos cuando lo va ganando no se te pueden escapar ¿Y desde lo físico cómo terminaste? ¿Bien? Sí, bien, 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 terminé bien, normal pero bueno, por ahí se realizaron los cambios para meter a Mota para que tenga mala pelota, pienso yo, entonces estaba complicado, por ahí entró bien pero intuitivamente te metí atrás cuando sabés que vas ganando y bueno, te empiezan a llover el centro y se complica ¿Y ahora ya cambiar el chip y lo mejor para el domingo? Sí, ya está, todavía sigo embroncado pero bueno, hay que pensar en el otro partido Gracias Tano No, por favor, gracias Té Ahí pasaba la palabra del delantero del Pornir, Sergio Salomone